A la comunidad inmigrante y que los ayuden a todos. Y es que son muchas las familias que necesitan ayuda de una forma u otra. Y para esto, el Condado San Mateo le está pidiendo a los inmigrantes que participen en una encuesta, la cual está disponible en 12 idiomas, incluyendo el español. Tiene 36 preguntas que no requieren información personal y las respuestas serán mantenidas de forma totalmente anónima. Cerca de 90 a 100 millones de dólares es lo que el Condado San Mateo recibe cada año por los impuestos y queremos usar eso combinado con los fondos generales para invertirlos en nuestras comunidades inmigrantes. La encuesta pregunta sobre los servicios que los inmigrantes necesitan y muchos en ese condado compartieron sus opiniones. Yo pienso que sería muy interesante que dieran más apoyo como para la salud, porque he escuchado muchas historias que dicen que están teniendo problemas para aplicar como para el medical. Y más con lo de la vivienda, con lo de la comida, porque de verdad que está dura la situación. Y pues ocupamos de todas las ayudas que nos puedan dar. Otros piden ayuda para las familias recién llegadas a este país. Quisiera que los niños que vienen para acá, que le den ayuda. En junio probablemente recibiremos los resultados de la encuesta, dijo el supervisor David Canepa, quien agregó que después de eso la Junta de Supervisores discutirá los resultados y decidirá dónde invertir los fondos para las comunidades inmigrantes. Los supervisores de aquí del Condado San Mateo indican que es de suma importancia que la comunidad participe en este sondeo, el cual puede encontrar en nuestra página de internet, telemundo48.com. En Rebutini, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.